Viste, ya que trabajan por el día y por la noche, ¿me entiendes? ¿Me sigue? ¿Estás pensando? ¿Me escucha? Se fue en mente. ¿Me escucha? Está bien, está bien, dale, vámonos. Espero que me conté a este brother, pero se está hablando. Déjalo. Espera, he vuelto a tu dios, güey. No lo creo que tú haces. Ay, mi madre. Que hable. Espera, Jacon. Vamos a robar una tiendita o algo. O un banquito. ¿Cómo todavía no se puede? ¿En cuánto cuerdas hay? No, no sé, cabrón. ¿Todo robar una tienda? Este, vayan dos, nada más. Sí, pues. Se lo llevo, diosito. Eh, Jense quiere tirar. Yo, 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 yo. Busa, ¿te quieres tirar con? ¿Con qué? Una tiendita. ¿Cómo se pasó? Vale, los dos que se van a tirar tienen que estar de frente conmigo. Yo. Vente, Musa. Tú, voy a hablar. Musa, ven acá. Mira, mamá, pinga. Espérate, 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 espérate. Vale, pero ustedes dos se van a tirar una tiendita. Tírense en este carro. Mamá, bicho. Ay, Dios mío. Vale, pero usted dos se tiene una tiendita. Píjate. Cabrón, el brother está esperando. ¿Cómo que nosotros dos y tú? Pues, mi amor, eso es que no sé cuántos polis hay, baby. Una tiendita. Vamos a cogerte a ti de rehén si tú quieres. Bueno, pues, dale. Pues, tírense en eso. Ah. Dale. O ven, nos cogen los dos y ya. ¿Cómo que no sabes cuántos polis hay? No sé, yo vi uno una más, mi amor, pero no sé si hay otro polis por ahí. Ay, mi madre. Hay dos. Hay dos polis. No, no creo que se pueda. Tiendita así, tiendita así, cabrón. Vamos, jo, valentiendita. Lo que hicieron en el día de hoy. Y es en el día de hoy. Camila, gracias por ese like. ¿Qué hacen, mi amor? ¿Qué hacen? Ay, Dios. No puedo dejar una... Ahí vengo. Ahí va. ¿Qué estarán haciendo ustedes dos ahí? Nada. ¿Verdad? ¿Verdad? Eh... Bueno, eh... Esta gente quiere que cogerme de rehén. Escuchate eso. No, no se puede ver. ¿Verdad? 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 Ay, mi madre. Esto está bien aburrido. ¿Quieres expresar? Todo mi dinero. Claro que... Mira, ¿qué tú haces, cabrón? ¿Qué está escribiendo? Pero, 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 cállate. Que lo interrumpen. Escucha lo que está haciendo. A ver. A través de esta carta quiero dejar escrito. Luis, gracias por ese like. Dale, a mi abogado, ¿qué es la que hay? Se las quiero donar. A Jacob y a los del Combo. Si me matan en la paredita hoy. Venga. O sea... ¿Qué testamento más cabrón? ¿A esta mente quién? Barber... Amén, amén. Cabrón, esta mierda. Amén, amén. Van a... Van a decir, se cerraron todas las barberías. Eres un chabro. Con estos pantalones pegaditos me parezco a Rick González. Y yo también. Este, ahora, ¿qué es ese que está saliendo ahí? No sé. Yo creo que es el de aquí que trabaja aquí. Bueno, no sé si es él. ¿Estás hablando? Déjame ver. Pregúntale. Pregúntale, vamos a preguntarle. Atentamente la vez. ¡Hola, brother! ¡Eh! Pero, está asustado. Me cerró la puerta en el... Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¿Estás asustado para tu relación con ese cabrón carro violeta de Greg Barney? ¿Bara, está ahí? Sí, estoy aquí. Sí, estoy aquí. Ah, no. No, 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 no. Es que está la canción esa. Ante, vámonos. Dale, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Me van, me van a dar un copito. Da, guía, 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 cabrón, tú, que tú eres la prueba de aquí. Ah, este cabrón, si empecé a querer ver. ¿La prueba de qué? Este cabrón, si empecé a querer montar donde yo veo, güey. ¿Qué es, mamá? ¿Qué es, mamá, qué, mamá, qué, mamá? Acho, ahí por ahí, cabrón, ¿verdad que no sé? Quiero hacer algo. ¿Dónde van? Claro, una ronda por ahí porque no hay nada que hacer y esta gente está como que escondido, ¿eh, pi? ¿Estás a plaza? Dale, dale. A ver quién está por ahí porque en verdad que no sé. A ver quién está por ahí. Ah, déjame guardar el agua agua esta. Para que se me guarde la colorada esta. Mira, mira, mira esta mierda. Mira esta mierda. ¿Dónde? Qué chocheta, cabrón. Dime. Dime. общa. No. 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 Sí. Vale. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Todo bien y tú? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿En el trabajo? ¿Cuál trabajo? Yo trabajo ¿En dónde trabajas? Yo soy Yo creo Secretario Secretario Yo creo Con los papeleos Y contabilidad No, por ahí ¿Todo bien? ¿Y comió algo? No, no he comido Y tú comiste Sí, sí comí algo De hecho acabo de sufrir un Un bajón de azúcar Perfectamente bien ¿Lo estás bien? Sí Sí, 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 sí Ya Entonces No, ando con mis Tividas precauciones Ya que Pues pasé un sustito Que no quería pasar Y no Decidí O sea, tomar decisiones Sobre mi vida ¿Qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer? ¿Qué se dice? ¿Qué vas a hacer? Tengo que pensar Unas y otras cosas bien Y saber Qué voy a elegir Y Pues yo No voy a poder trabajar Only shit Te llamo ahora Te llamo ahora Te llamo lo que llamo Sí, no me llames No me llames No me llames No Sí Qué carajo Eso que pasó No me llames No